A toda marcha avanzan las obras de transformación del Parque Diego Garcés de Río Frío, que adelanta la gobernación del Valle para convertir a este tradicional espacio en un parador gastronómico de la Fritanga. La gobernadora Dilian Francisco Toro visitó las obras para constatar los tiempos de entrega. Vemos que le han acelerado el paso, yo pienso que ya casi está terminando. La vez pasada estaba muy sucio, pero hoy está limpio. Solo falta pulir y poner la luz. Notamos el avance de la obra, ya solo falta terminar la obra blanca de algunas casetas y hacer la instalación del mobiliario que va incluido en la obra. La transformación de este icónico sitio gastronómico se realiza en un área de 11.834 m2. Incluye casetas comerciales para las ventas de Fritanga, la recuperación de pasos peatonales y andenes, cerramiento de zonas verdes, adecuación de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica. Soy una de las muy afortunadas emprendedoras del municipio de Río Frío en recibir esta excelente obra. Podemos ver muchas obras ya más avanzadas. El estado del parque está en muy buenas condiciones, hermosa la ornamentación.